Selena Gomez deslumbró cuando mostró sus curvas en el lanzamiento de su línea de trajes de baño, sacó aplausos cuando volvió a los escenarios tras recuperarse de las consecuencias del lupus y defendió a Hailey Bieber de las críticas y de los haters. Y es que pese a todo, la cantante ha tenido momentos icónicos en los cuales definitivamente ha sido el alma de la fiesta. Cuando lanzó una línea de trajes de baño, Selena entregó un mensaje body positive y además dejó a todos boquiabiertos cuando mostró sus curvas en unas fotografías promocionales de su nueva línea de trajes de baño. Si bien en el pasado Selena sentía inseguridades sobre su cuerpo, con el tiempo aprendió a amarse y aceptarse sin condiciones. Internet estalló con las imágenes de la cantante que lucía más radiante y segura que nunca, cuando se convirtió en la mujer del año. El 2017 fue un año particularmente difícil para Selena debido a que su vida corrió peligro por el lupus y tuvo que someterse a una cirugía de riñón. Pese a esto, la cantante logró salir adelante, lanzar nueva música, producir la serie 13 Reasons Why, incursionar en el mundo de la moda e incluso convertirse en la reina de las redes sociales. En el discurso de agradecimiento de este galardón, Selena le agradeció a su amiga Francia Raisa por haberle donado uno de sus riñones. Cuando volvió a los escenarios después de dos años. Tras ser diagnosticada de lupus, Selena anunció su retiro temporal de los espectáculos para poder superar las consecuencias de la enfermedad. Dos años después de la noticia, la cantante volvió a presentarse en el escenario de los America Music Awards 2019. Su show se convirtió en lo más esperado de la jornada y a pesar de los evidentes nervios y las desafinaciones de la cantante, el público le mostró todo su apoyo e incondicional cariño. Tal como también lo hizo Taylor Swift, quien fue captada, aplaudiendo y gritando en apoyo a su BFF. Cuando defendió a Hailey Bieber Convengamos que la historia de Selena con Justin fue algo muy doloroso para ella, sobre todo porque apenas un par de meses después de que terminaran por segunda vez, el canadiense anunció su compromiso con la modelo Hailey Baldwin. Pese a esto, a Selena no le gusta que sus fans estén todo el tiempo atacando a Hailey y en una ocasión la defendió diciendo Nunca toleraré que las mujeres derriben a otras mujeres. Por favor, sea amable, no me gusta ver que las personas sean irrespetuosas o groseras con otras, así que por favor no hagas eso. Todo esto ocurrió después de que Selena lanzara su canción Lose You To Love Me y Hailey publicara a los pocos minutos una historia de Instagram de una canción llamada I Kill You, haciendo enojar bastante a los Selenators. ¿Y tú conoces otro momento en el cual Selena Gomez haya sido icónica? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Daleves, que nos comentó Selena Gomez la mejor. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!